Hoy la tierra colombiana en perso se hace un punzal Hoy la tierra colombiana en perso se hace un punzal Gracias a este festival de poesía en La Habana Colombia hace en tu mañana el arte y tu garantía Porque para un nuevo día con pasos pero no entre nudos Serán espadas y escudos el verbo y la poesía Gracias por ver el video Gracias por ver el video